Si quieres, ven ahora Que no soy el niño de ayer Que antes tú besabas Y los labios te cerraba El chiquillo tonto que tú buscabas Y siempre te corría Él tenía miedo, era un niño Y de amor no sabía Pero él creció con la ilusión De decirte un día Ven, ven ahora Que a solas te quiero ver Pero ven, ven ahora Que no soy el niño de ayer Que temblaba Cuando lo abrazaba Y a veces lloraba Si otro te tocaba Ven, ven ahora Que mis labios no te cerraré Pero ven, ven ahora Que en tus brazos no temblaré Si tú vienes ahora Cambiaremos la historia Ven ahora amor Que mi corazón te ha esperado Toda la vida ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ronald Núñez No temas Que yo te quiero Y nunca Te olvide Y si supieras Cuántas veces Que en mis sueños Yo te amé Y decídete Y ven ahora Que no te arrepentirás No ves que sufre Mi corazón Seré de ti Y nada más Porque yo Crecí con la ilusión De decirte un día Ven, ven ahora Que a solas te quiero ver Pero ven, ven ahora Que no soy el niño de ayer Decídete ahora Que mi alma Que mi alma delira Y dale el amor Que anhela mi vida No dejes que muera La ilusión de un niño Ay, amor Ay, amor No dejes que muera Que no soy el niño de ayer Que no soy el niño de ayer No dejes que muera No dejes que muera